Desde hace más de 30 años trabajamos para llevar agua a personas de todo el mundo. Y lo hacemos preservando el agua y los recursos naturales de los efectos del cambio climático. Esa es nuestra razón de ser. Inclan es un grupo empresarial con más de 200 trabajadores, situado en más de 20 países, de Latinoamérica, África, Asia y Europa. Estamos en el mercado alternativo bursátil desde el año 2015, cuando fuimos una de las entidades mejor valoradas por el inversor. Desarrollamos proyectos especializados y únicos en diferentes campos, entre otros, potabilización, depuración, desalinización, infraestructuras hidráulicas, dirección de obras y proyectos, consultoría, mitigación y adaptación al cambio climático. La promoción del talento, el posicionamiento empresarial y el uso responsable de la tecnología son los factores de nuestro éxito. Inclan ofrece soluciones a medida, por eso desarrollamos nuestro propio software y adaptamos las tecnologías de información a entornos variables. Innovamos en nuestro sector a través de la combinación de la inteligencia artificial con el Big Data para ofrecer una gestión eficiente de las redes de agua. La diferenciación tecnológica es nuestro sello. Nuestra razón de ser son las personas y no nos limitamos a instalar una infraestructura. Permanecemos con las personas desde el inicio del proyecto hasta el final. Hemos conseguido retos de gran alcance, liderando proyectos que generan mejoras en la calidad de vida y en los sistemas de abastecimiento de agua de las poblaciones donde se ejecutan. Somos sostenibles social, económica y ambientalmente. En el grupo Inclan somos la ingeniería del agua.